Buenas noches a todos, bienvenidos a lo de hoy porque quiero, empezando octubre, empezando la programación que tenemos para octubre porque como el primero cayó jueves lo metimos en el mes de septiembre, antes de darles un mes con Andrés, optarles que este jueves viene en un combo de explora que son un monolócus con un laboratorio que tiene que es el laboratorio del monolólogo científico en el parque Explora, eso es lo que hay este jueves. Le recuerdo también que el aporte voluntario, por tanto estos ritos, uno de calcomanías para que ustedes se lleven del lodo y otro que es el aporte voluntario por el que nosotros nos sostenemos. Y sin más, pues le damos con un viejo proyección que es Andrés Ruiz, biólogo en la Odea, un día extraterrestre del S.A.I.P.A. y para nuestra biología. Muchas gracias, Jorge Iván Zuluaga, que es uno de los fundadores del pregrado de astronomía de la Universidad de Antioquia. Tenemos un grupo, que es el grupo de estudios en astrobiología, que es un grupo entre el pregrado de astronomía y el parque Explora, y bueno, hay un montón de gente de geología, de astronomía, de biología, de derecho, de educación, hay de todo, ¿cierto? Y es muy bacano porque ese es un ejercicio donde pues nos hemos dado cuenta que la astrobiología tiene que ser una conversación entre un montón de gente, la astrobiología en realidad no existe. Eso es un montón de gente conversando un poquito de lo que sabe, lo que opina acerca de la vida extraterrestre y bueno, ese es el cuento entonces de esta noche. Lo titulé del sci-fi a la astrobiología porque la invitación es a que hagamos un poco una deconstrucción de su imaginario sobre vida extraterrestre que tenemos todos, ¿cierto? Entonces quiero plantearles estas tres preguntas hoy. La primera es, bueno, ¿en qué pensamos cuando hablamos de vida extraterrestre? ¿Qué es lo que nos viene a la cabeza? La segunda, sí, bueno, ya sabemos que la vida surgió aquí en la Tierra, sí lo sabemos. ¿Será que puede surgir en otra parte? En otra parte fuera de la Tierra. Y la tercera es, ¿cómo será en realidad la vida extraterrestre? ¿Cómo hacemos para derivar dónde hay vida extraterrestre? ¿Cómo les tomamos una foto a estos humanos? Entonces, para poder arrancar con esta primera pregunta, yo los quiero invitar al hall de la fama de los extraterrestres. ¿En qué pensamos cuando hablamos de vida extraterrestre? Arranquemos entonces por los extraterrestres famosos, que son los populares marcianos, ¿cierto? Es diferente, hablamos de marcianos y hablamos de extraterrestres a veces como si fueran lo mismo, ¿cierto? Entonces, no sé si ustedes reconocen a este personaje de acá. Marvin. Marvin, Marvin el marciano, ¿cierto? ¿De dónde sale Marvin? De Warren. De Warren. De Warren, ¿cierto? De los carteles. Este de acá, ¿en qué película sale? El de... Marcianos. Mars Attack. Mars Attack. Bueno, ¿y aquí quién es el marciano? Él. Él. Él es el marciano. Yo creo que es ella. Ella es el marciano. Ah, no, los papás de ella viven en Marte y son ganaderos como de unos cucarrones gigantes, ¿cierto? Muy bien. Y este par de personajes son de otra película bien interesante. ¿Cómo se llama? ¿La recuerdan? John Carter de Marte. John Carter de Marte, ¿cierto? Ambos son marcianos y ambos pertenecen a unas razas, dicen ellos. Yo diría unas especies diferentes. Bueno, otro combo de extraterrestres. Los más tiernos, los amigables, ¿sí o no? ¿Quién es este? Ay, dice quién es ese. Bueno, entonces les voy a hacer una pregunta diferente. Yo sé que a casi todos les tocó esto, ¿cierto? ¿De dónde viene Alfa? De Melmac. El nombre del exoplaneta de Alfa es Melmac. ¿Sí o qué? ¿Aquí quién es el extraterrestre? Los dos. ¿Los dos? Bueno, en realidad Lila es una mutante. Ella es terrícola. Y Mordelón es un espía. Es un espía interplanetario que viene mirando cómo es que funcionan todas las civilizaciones y bueno, este personaje tan tierno, hay que tener cuidado con él. Este señor, ¿quién es? Goku. Goku. Bueno, en realidad, ¿cómo se llama Goku? Kakaroto. Kakaroto, sí señor. ¿Y de qué planeta viene Kakaroto? ¿Cuál es el nombre del exoplaneta de Kakaroto? ¿Cómo? Del planeta Bellita. ¿Cierto? ¿De qué especie es Kakaroto? Saiyajin. ¿Cómo? Saiyajin. Saiyajin. De la especie Saiyajin del planeta Bellita. Uy, no, estamos muy bien en extraterrestre. Muy bien. Y este es el famoso Iti, el extraterrestre. Iti, yo creo que a todos nos marcó, bueno, a casi todos, a vos sí, a vos también. A casi todos nos marcó la niñez Iti. ¿Sí o no? Muy bien. Y este, pues, este es un gatico que está muy asustado porque estará asustado ese gato. ¿Ustedes qué creen? ¿No? Miren quién lo está mirando. ¿Se acuerdan cuál era la dieta especial de Alf? ¿Por qué le gustaba venir a la Tierra? Le encantaba comer gatos. ¿Cierto? Esa era su pasaboca favorita. Muy bien. Vámonos con otro combo de extraterrestres famosos. Estos son los guerreros y exploradores espaciales. Por ejemplo, este extraterrestre, es un extraterrestre bien particular. No sé si han visto esa película. ¿Saben cómo se llama extraterrestre? Se llama Riddick. Y esa película se llama Las Crónicas de Riddick. Esta película en especial es muy bacana porque el man está metido... Él es el último espécimen de una especie de furianos. Se llaman los extraterrestres. Y él está metido en una cárcel de máxima seguridad que queda en una luna como Io. Resulta que Io es una luna que ustedes bien saben que tiene una actividad volcánica impresionante. Entonces, escaparse de esa cárcel de máxima seguridad es someterse a que se cocine, a que se queme, porque constantemente hay volcanes, en fin. Es muy chévere esa escena, ese escape de esta película del señor Riddick. Este es Vin Diesel. Muy bien. Estos de acá, ¿reconocen a este extraterrestre? No, no. El señor Spock. El señor Spock, ¿de qué planeta viene? Del planeta. Del planeta volcano y es de la especie volcán. Muy bien. Esta es otra extraterrestre que no encontré qué especie era, pero también hace parte de la misma serie, de la misma franquicia, que es... Star Trek. Star Trek, ¿sí? En cambio de esta, ¿quién será ella? Iva Cavana. ¿Cómo? ¡Genial! Iva... No soy capaz de pronunciar el apellido. Es una cantante de ópera. La del quinto elemento, ¿sí? La del quinto elemento. Es espectacular. ¿Qué es? Es Emma Chaplan, ¿no? Sí. Sí. Sí, señor. Entonces, una cantante que es capaz de hacer unos registros de extraterrestres, ¿cierto? Ella llega ahí, tiene unas voces... ¡Woooh! 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 Y vuelve y baja. No, ¿no? Tiene una... ¿Cómo es? ¿Se llama eso en música? Un registro. Un registro, sí, es cierto. Alcanza un montón de escalas espectaculares. Y en esta ópera, yo creo que es la mejor escena de toda la película. Sí, sí, sí. En esa ópera, ellos están montados en una nave espacial. Detrás, tienen de fondo, pues, hay unas vidrieras gigantescas al planeta Fluxton Paradise. Fluxton es una super tierra, un water world. Que ahora sabemos que existen este tipo de planetas, planetas terrestres llenos de agua. Entonces, hay unas visitas a Fluxton, en fin. Es un tema bastante interesante. Por acá tenemos a otro extraterrestre muy famoso. ¿Quién es él? Chewbacca. Chewbacca. ¿De qué franquicia? De Star Wars. ¿Cierto? Dos franquicias que nos han dado extraterrestres por todas partes. Muy bien. Eso era el combo de los guerreros y exploradores espaciales. Miremos estos otros. Estos son los favoritos míos. Estos son los malvados e invasores extraterrestres. ¿Recordarán esta mamacita? Sí, sí. La batalla final. B, la batalla final. Pero la bacana era la vieja. ¿Ustedes se acuerdan qué tipo de extraterrestres eran ellos? Los lagartos. Eran unos lagartos. Es como si aquí en la tierra no se hubieran extinguido los dinosaurios y entonces hubieran de alguna manera evolucionado este tipo de formas humanoides que son capaces de... Ellos, yo me acuerdo que hay unas escenas donde cogían unas ratas y abrían la boca así de este tamaño y... Les pasaba la rata aquí y se les había... No. Impresionante. En fin, ¿no? Aquí hay una pista de qué tipo de animalito era ella, ¿cierto? Muy bien. ¿Quién es este? Les voy a dar una pista. Viene del planeta Krypton. ¿Ah? No. Les Luthor es terrícola. Este man... Este man es el general... Zorro. Zorro. ¿Cierto? Un archienemigo del papá de... de... de Superman. ¿Cierto? El de la última película de Superman, creo. Lo pueden ver y es... Bueno, en el cómic sale bastante. El general Zorro, pues miren que tiene poderes incluso de... muy similares a los de Superman. Muy bien. ¿Este quién es? Ah, los corché al fin. Silver Surfer. Silver Surfer. En los Cuatro Fantásticos resulta que es también el último descendiente de una especie que le está ayudando a otra especie más poderosa a invadir planetas. Una especie con una tecnología increíble. Es un surfista, ¿cierto? Con una tabla de surf que viene al planeta y va reforriendo haciendo daño en todas partes. Muy bien. Por aquí tenemos a este señor que me marcó de niño porque yo quería ese casco. Ay, parce. Ustedes se imaginan ese casco donde uno puede ver en todas las longitudes de onda. No solamente en el visible, en rayos X, en infrarrojo, en ultravioleta. Entonces este man... Y además... Se volvía invisible. Tenía un camuflaje que le... No. ¿Quién es él? Depredador. Depredador. Depredador es un extraterrestre increíble porque es un cazador interplanetario. Este man va visitando planeta, exoplaneta por exoplaneta, buscando en las civilizaciones los guerreros más potentes y va ahí los cascos. Y tiene una colección de cabezas de extraterrestres. Bien interesante. Y su presa máxima, la presa máxima con la que nunca ha podido... No es Schwarzenegger, es... En realidad, este extraterrestre, que este sí es mi favorito de todos los extraterrestres. Estamos hablando de... Aliens. Aliens es una palabra también para hablar de extraterrestres como... Aliens es increíble también. Aliens tiene un ciclo de vida que de pronto, si nos da el tiempo, hablaremos más adelante. Además, miren, tienen doble mandíbula, doble boca. Abre la boca y... Saca la otra. Genial. Y muerde. Eso lo hacen las larvas de las... De los odonata, de las libélulas. Las larvas de las libélulas, que son acuáticas, son super depredadoras, tienen doble mandíbula. Abre y... Cazan los pececitos. Bueno. ¿No? Eso es increíble. Es real. Me encanta, me encanta. Sí, es real. Aquí hay otro combo extraterrestres. Por ahí estoy repitiendo uno. Empecemos por este señor. Este es... ¿Cómo se llama? Kal-El. Kal-El. Muy bien. Kal-El. ¿Cierto? Superman. Kal-El del planeta Krypton. Súper poderoso. Ese mantiene una biología muy particular. Y es que, miren, nosotros cuando respiramos, todo el oxígeno se va hasta nuestras mitocondrias, porque en realidad nosotros no respiramos con los pulmones, sino con las mitocondrias que tenemos adentro de nuestras células. Y allí hacen un proceso energético para, pues, obtener moléculas de alta energía. Él lo que hace es un tipo de fotosíntesis, que solamente funciona con la luz del sol, que es un tipo de estrella amarilla. Entonces este man recibe la luz del sol y se recarga con toda esa energía y vuelve y se cura de toda la enfermedad. En fin. Interesante. Habría que mirar qué tipo de endocimbiosis hicieron sus bacterias en un pasado. Este es... El maestro. El maestro. Es increíble. Ustedes se imaginan uno con una espada, la hace. Por ahí haciendo daño. Genial. Y ese bien chiquitico y como bolea esa espada. Es de nada. El maestro Yoda. El maestro Yoda, no sé de qué especie es. Viene de un exoplaneta que es como pantanoso, brumoso. No sé si se acuerdan. Recordarán las películas viejas de Star Wars. Exacto. Donde una de las naves se va a aterrizar y brum. Se mete en un pantano y bueno, allá vive el maestro Yoda. Increíble. Este otro es, entonces, otra vez, Kakaroto. Ya en los que vieron la última película, los que no tarea. Tiene ya su última transformación. Una transformación tipo dios. El man ya superó todo. ¿Cierto? Ya le pone el pelo azul. Ya pasó por el pelo rojo, el pelo amarillo largo. Ya le volvió a salir la cola. En fin. Y ahora está con unos superpoderes que son bastante considerables. Finalmente, Mila Jojovici. Así es. ¿Cierto? Lilo. Porque no he sido capaz de pronunciar el nombre completo de Lilo. Ok. Yo no he sido capaz de pronunciar el nombre completo de Lilo. Ella es el quinto elemento. Hay una escena increíble en esa película. Esta vieja explota la nave y entonces lo único que recuperan es un pedazo de mano de ella. Lo llevan a la tierra, que ya tenemos una tecnología muy avanzada. Miran el ADN, hacen una extracción de ADN y a partir de esa mano empiezan a reconstruir todo su cuerpo. Pero la reconstruyen totalmente. Lo interesante de ese ADN de ella es que no era de doble cadena. Era un ADN como de cinco cadenas enrolladas sobre sí mismo. Muy interesante. O sea, que guardaba una cantidad de información. Bueno, habría que ver qué tan analógica es. De todos ellos, ¿quién creen ustedes que sea el extraterrestre más superpoderoso? De todos ellos. De este combo. De este combo. Lilo. 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 Miren muchachos. Ni Superman ni Goku son capaces de lo que hace esta vieja. Imaginen que venía un planeta, que puede suceder. Venía un planeta a la lata, ¿cierto? A estrellarse contra la tierra. Nos iba a destruir. Y llega esta vieja con un grito. Lanza un chorro de energía y el planeta se detiene. Con un solo... ¿Ustedes se imaginan a esta vieja echándole cantaleta a una? Bueno. Este tipo de extraterrestres, quiero que le presten mucha atención. Son muy interesantes. Son o los NBs, extraterrestres no biológicos, o los cyborgs. ¿Cierto? ¿Como quién? Optimus Prime, ¿se acuerdan? De los Transformers. O como este robot del día que la Tierra se detuvo. Que vino a destruirnos a los humanos. O como este otro robot de... De Thor. De Thor. ¿Cierto? Que es el guardián de Asgard. Es un robot que también tiene unos poderes impresionantes. Pero son robots. Ahora bien. Este es el capitán Picard, ¿cierto? De la Enterprise. Que fue atrapado por los Borg. Que son una civilización de cyborg. Que es como un hormiguero cúbico. Que va por el espacio apoderándose de otras civilizaciones. Absorbiendo sus conocimientos, su tecnología. Y volviéndolos a todos parte del hormiguero. ¿Cierto? Y este otro robot que es de Star Wars. Es un general, que no recuerdo su nombre. Que es más robot que cyborg. Es como un robot, pero tiene algunas partes orgánicas. Este tipo de extraterrestres, creo yo, van a ser, vamos a ser nosotros en un futuro. Si queremos colonizar otros ambientes. Sería la única manera que lleguemos a otras partes y sobrevivamos esos viajes tan largos. Y podamos colonizar ambientes tal vez por fuera de nuestro sistema solar. Muy bien. Entonces, para cerrar esta primera parte de la charla, quisiera preguntarles. ¿Qué encontraron en común fuera de que son extraterrestres? ¿Qué encontraron en común en todos ellos? Tienen forma humanoide. Bien. Tienen forma humanoide. Esa es una. Otra. Tienen un poder o una. No todos tienen superpoderes. No todos tienen superpoderes. ¿Cómo? Bueno. Más fácil todavía. Todos son ciencia ficción. ¿Cierto? Todos hacen parte de la ciencia ficción. Es esa, digamos, esa idea colectiva que nos ha vendido la ciencia ficción sobre lo que es la vida extraterrestre. Y hay gente que todavía espera que a nuestro planeta lleguen platillos voladores, ¿cierto? Se descarguen unos marcianitos chiquitos humanoides, ¿cierto? Todos tienen una cabeza con unos ojos aquí, una nariz aquí, boca aquí, ¿cierto? Unos brazos, un tronco, unas patas pegadas del tronco en esta parte. Bueno. Una forma humanoide. Y así nos imaginamos que deben ser los extraterrestres. ¿Será que sí? Muy bien. Para ir a la segunda parte de esta charla, entonces, surgen un montón de preguntas. La primera es, ¿puede la vida surgir por fuera de la Tierra? Hay una teoría muy antigua dentro de los científicos y es que la vida ni siquiera surgió aquí en la Tierra. ¿Cierto? Sino que la vida tal vez surgió en Venus o tal vez surgió en Marte, ¿cierto? Y por procesos de impactos o de volcanes, esas primeras células fueron expulsadas de esos planetas, caer aquí en la Tierra, donde ya había agua, y ¡puf! Popular, ¿cierto? A Marte se le acabó su batería interna, por decirlo de alguna manera. Venus se sobrecalentó, calentamiento global, y ¡chao! Las formas de vida que pudieron haber surgido allí. Esa teoría se llama la panspermia. Pero entonces vamos a ver un poco más sobre este asunto. Para poder decir, o para poder descifrar, que si la vida puede surgir en otra parte, tendríamos que empezar a hablar sobre la vida misma, ¿cierto? ¿De qué estamos hechos? ¿De qué estamos hechos nosotros, las cosas vivas? Y una de esas cosas de las que estamos hechos, pues, es de agua. Hace rato nos vienen diciendo que nuestras proporciones de agua, en la de nosotros, los humanos, pueden ser, por ejemplo, del 65%, del 70% agua. Somos agua. Y hay una cosa característica, y es que cuando miramos todo lo que está vivo, desde una bacteria, una planta, un árbol, un perro, cualquier cosa, todo tiene agua. Todo necesita el agua. Toda la vida es acuática. Toda la química de la vida es química acuosa. Entonces, el agua puede ser un buen punto de partida para empezar a buscar vida extraterrestre. Es que el agua es una cosa muy especial. Miren, cuando nosotros nos vamos a charquear, ¿cierto? O nos vamos para el mar, en fin, y nos tiramos un clavado. ¡Prah! Podemos sumergirnos, ¿cierto? Ir, tocar fondo, volver a subir. Muy bacano, ¿sí o no? Hay insectos que son capaces de caminar sobre el agua. Un humano, dicen que lo hizo. ¡Carretas! ¡Pah! En todo caso, tiene unas propiedades tan increíbles el agua, ¿cierto? Que permite que la vida surja, o por lo menos permitió que la vida surgiera y se sostenga aquí en la Tierra, el agua líquida. Pero, si nosotros tratáramos de hacer esto en la luna Titán de Saturno, Titán tiene ríos, tiene tormentas, lluvias, tiene lagos de metano. Primero, pues, si fuéramos capaces de resistir esas temperaturas tan bajitas, porque para que el metano esté en estado líquido, tiene que estar a unas temperaturas de 200, 200 no sé cuántos grados bajo cero. Muy frío. Si pudiéramos tirarnos un clavado en un lago de metano, ¡truf! Y tratáramos de nadar, no se podría. Inmediatamente nos vamos para el fondo. Y es que el agua tiene esta particularidad. Puede, entre sus moléculas, tener una cierta fuerza de atracción que le permite que aparezcan un montón de propiedades increíbles, entre ellas la tensión superficial. Nosotros podemos nadar en agua porque en el agua hay tensión superficial, en el metano no, ¿cierto? Nosotros nos tiramos un clavado en el metano y nos toca salir caminando del fondo del lago, ¿cierto? No podemos nadar, no hay forma de nadar, por más líquido que esté el metano, que sea el metano. El agua es una de las sustancias más raras del universo. Muchachos, no hay una sustancia en el universo que tenga las propiedades que tiene el agua. Bueno, nunca sé cuánto. Líquida. No la hay, ¿cierto? El agua líquida, el agua sólida, el agua no la hay. ¿Qué clase de agua hay, parce? Pero... Agua por todas partes. Pero, lo más bacano es que hay agua por todas partes. Es una de las sustancias más abundantes. En el sistema solar hay agua en la Tierra. Hay agua en la Luna, la Luna de la Tierra, ¿cierto? Hay agua en el interior del Sol. Hay agua en las lunas de Saturno. Imagínate, hay moléculas de agua en el interior del Sol. Ay, ¿cómo que no? Bueno, eso va a ser una discusión con estos astrofísicos. En todo caso, hay agua en las lunas, por ejemplo, de Saturno. En las lunas de Júpiter. Hay agua... Pero no estoy hablando de agua líquida. Hay agua líquida en el interior de estas lunas. Hay agua congelada, lógicamente, en la nube de Or. Hay agua por todas partes. Hay agua en el interior de los gigantes gaseosos. Hay agua por todas partes. Cuando miramos en el fondo del espacio, encontramos, por ejemplo, nebulosas cargadas de agua gaseosa. ¿Y ustedes saben qué se forman las nebulosas? Se forman lunas, se forman estrellas, se forman planetas, ¿cierto? Donde hay nebulosas cargadas de agua. Entonces, agua por todas partes. ¿De qué más estamos hechos nosotros las cosas vivas? Todos los seres vivos estamos hechos de estos elementos. Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Los chunks, los famosos chunks, científicos como Carl Sagan o el mismo Oparín, cuando escribió el origen de la vida, nos decían, no, vea, es que la vida, la vida en todas partes de la tierra tiene como mínimo estos elementos. Nosotros, los seres humanos, por ejemplo, también tenemos buenas concentraciones de calcio, de potasio, de sodio, de hierro, de hierro, ¿cierto? Es interesante esto. No todos los organismos vivos tienen tanta concentración de hierro. Pero si vamos a buscar, otra vez, en todos los seres vivos encontramos chunks. Es decir, hay unos elementos básicos con los que se construye toda la arquitectura de la vida. ¿Sí? Yo diría, hay quienes dirían, en la Tierra. Yo diría, en la galaxia y en el universo. Sí, muy arriesgado. Pero, es importante que le prestemos atención a ese elemento, a ese primer elemento, al que más estamos hechos todas las cosas vivas, que es el carbono, porque estamos hechos de carbono. ¿Será que porque en la Tierra había mucho carbono y ya? ¿Cierto? ¿Será? Con el carbono de nuestro cuerpo podríamos hacer hasta 9000 lápices. Da toño. Me lo pasó Esteban. Resulta que la química del carbono es una química increíble. Increíble. Con la química del carbono podemos construir una diversidad gigantesca, gigantesca, de moléculas. No hay otro elemento que sea capaz de construir esta diversidad de moléculas tan flexibles, tan diversas, diversas en estructura, diversas en funciones, diversas en todo, en todas sus propiedades. Por ejemplo, estas moléculas que son los aminoácidos de los que estamos hechos todos nosotros, de las que están hechas todas nuestras proteínas. O estas moléculas que son los aceites de las que están hechas nuestras células, nuestras membranas celulares. ¿Cierto? O estas moléculas, los azúcares que forman los carbohidratos. O estas moléculas que son nucleótidos con los que finalmente se forman las moléculas que transmiten, ahí sí digo aquí en la tierra, que transmiten la información. El ADN, el ARN, de una generación en otra. Cuando estudiamos el ADN o el ARN de la vida, encontramos, primero, que todas las cosas vivas tienen ADN y ARN. Y segundo, que hay una relación. Que hay pedazos en el ADN de nosotros los humanos que también están en las cucarachas. Y que también están en las plantas y que también están en las bacterias. ¿Cierto? Unas en mayores proporciones que otras. Por ejemplo, compartimos el 80% de los genes con una cucaracha. Es decir, por un 20% no fuimos cucarachas. ¿Cierto? O por un 40% no fuimos árboles. Compartimos una gran cantidad de ADN, información genética, que está expresada, o que está, perdón, codificada en estas estructuras. El universo del carbono es grandísimo. Como les decía ahora, por ejemplo, hay algunos lugares donde se han encontrado algunas rocas espaciales. El meteorito de Murchinson es un caso, donde se han encontrado moléculas ricas en carbono. Esas moléculas, por ejemplo, son lípidos o son aminoácidos. Hubo un experimento que hicieron con el meteorito de Murchinson, y es que hicieron una especie de raspado. Lo analizaron, ya se sabía que había moléculas allí. Y ese raspado lo diluyeron en ácido. A ver qué pasa ahora. Y ya enseguida les cuento qué pasó. Este es uno de los lagos de metano, del que les he hablado ahorita, de los lagos que están presentes en Titán. El metano es la molécula más sencilla que puede formar el carbono. Un solo carbono forma moléculas de metano, que finalmente nos dan ciclos de líquidos en la luna Titán. En las nebulosas, nebulosas ricas en moléculas orgánicas, moléculas de carbono. Y es bien interesante esto porque esto que nosotros conocemos del colegio como la tabla periódica, eso no es una tabla periódica, muchachos. Eso es una ley universal. Esto se cumple aquí en la Tierra y en todas partes. ¿Qué quiere decir eso? Que los elementos químicos que conocemos y que hemos predicho que pueden existir, existen en esta galaxia y existen en otras galaxias. Las constantes de la física nos han dicho que esto está ocurriendo en todas partes. Bueno, este es un ejemplo del que no voy a hablar por tiempo. Pero miren, aquí están por ejemplo los elementos químicos más livianos de los que depende la vida. Otra vez, los CHOMS. Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azúcar. Los elementos más livianos. ¿Y dónde se fabrican estos elementos? A excepción del hidrógeno y en gran parte del L. En las estrellas, en el interior de las estrellas. Todas las estrellas son las fábricas de los elementos químicos. Aquí hay una representación de lo que está pasando en el interior de una estrella. Finalmente, cuando una estrella fabrica hierro, hace que la estrella se desestabilice y ¡puf! explota. En esa explosión, se fabrican el resto de los elementos químicos de la tabla periodística. Pero si prestan atención, tenemos por ejemplo que el hidrógeno, el carbono, el oxígeno, los otros elementos livianos de los que depende la vida, son los primeros que fabrican una estrella. Es decir, si todas las estrellas están fabricando estos elementos con tanta facilidad, estos elementos abundan por todas partes. Y por eso es que es tan lógico que existan unas posibilidades muy altas de que la vida esté por todas partes. Si a mí me lo preguntaran de otra manera, yo diría que así como al silicio le encanta fabricar rocas, lunas, planetas, asteroides, ¿cierto? Al carbono le encanta fabricar moléculas orgánicas, células, vida en general. Es más, hay quienes han dicho que tal vez sea el silicio. Cuando uno ve en la tabla periódica, uno ve que el carbono está aquí en este grupo, y debajo está el silicio. Y eso obedece a que tiene unas propiedades muy similares, ¿cierto? La misma capacidad de enlazarse, en fin. Entonces, hay científicos que dicen, veje, tal vez el silicio tenga la posibilidad de formar moléculas que tengan la misma capacidad de hacer una cosa tan diversa que finalmente dé a unas formas de vida basadas en el silicio. La red. Eso no es posible. Las moléculas que forma el silicio no son tan flexibles. No hay un universo tan grande como el del carbono, bajo ningunas condiciones, para que se formen cosas como nosotros, tan complejas como nosotros la vida. Les decía que cuando nosotros cogemos estas moléculas orgánicas, como lo que pasó en el meteorito de Murchison, ¿cierto? Lo raspamos con unas moléculas orgánicas, las metemos en agua. ¿Ustedes han hecho este experimento alguna vez? Han cogido una botella con agua, le han echado un chorrito de aceite, ¿cierto? ¿Qué pasa con ellos dos? Se separan, ¿cierto? Ahora bien, si nosotros tapamos la botella y le hacemos así... Nuevamente, se separan, ¿cierto? Pero ya no se separan de la misma manera. Esa agitación hizo que esa separación del aceite sobre el agua formara unas pequeñas burbujitas de aceite. Tal vez, eso fue lo que pasó con esta cantidad de moléculas orgánicas. Esa cantidad de aceites y esas, digamos, esas moléculas químicas que pudieron haber dado el origen a la vida en los principios del tiempo, aquí en la Tierra. Esa agitación formó unas primeras vajolitas, unas primeras burbujitas que finalmente se convirtieron en células. Bueno, pero de ahí aquí ya hay una historia grandísima. Aquí es donde está el hueco más grande de esa historia. No sabemos cómo pasó. Pero es que han sido también... No sé, miren, si esta es la historia del universo, ¿cierto? Si la historia del universo, que son 13.800 millones de años, 5.000 millones de años, es la historia de la Tierra y del Sol. Del Sol y de todos sus planetas. Y en esa, una tercera parte de la historia del universo, una tercera parte de la historia del universo tomó para que nosotros estemos aquí hablando chacha. Bueno, en estos momentos hay dos tipos de células en nuestro planeta. Y de esos dos tipos de células aparecen todas las formas de vida que conocemos, ¿cierto? Aparecen las formas multicelulares, como las plantas, los hongos, nosotros, los animales, y aparecen las formas multicelulares, como los protistas, las bacterias y las aranqueobacterias. Protistas como las amebas. La teoría es esta. La teoría es que, una vez dada la formación de una estrella, se forman planetas. Hay condiciones especiales donde eso no pasa. Pero lo más normal es que cada vez que se forme una estrella, se formen planetas. Y, si hay condiciones para que esos planetas tengan agua líquida, muy probablemente, y bueno, la nebulosa original tenga moléculas orgánicas, como les decía hace un momento, es muy probable, muy probablemente esto esté sucediendo por todas partes. Estén apareciendo un montón de formas de vida. ¿Por qué? Porque la materia se auto-organiza. La materia toma otras formas. La materia emerge, ¿cierto? Y el carbono. El carbono es muy promiscuo. Le gusta enlazarse y, bueno, experimentar y aquí estamos. Les voy a contar una historia. Estos son mis abuelos. Estos son los maternos. Hace dos generaciones. Si me fuera a recorrer la historia de mis abuelos, podría llegar que hace unas 17 mil generaciones, estos eran mis abuelos y ni siquiera eran de nuestra misma especie. Perdón. Estos eran nuestros abuelos, primos. Y hace unas 150 mil generaciones, muy probablemente, estos fueran nuestros abuelos. Qué parche uno con cuatro manos, ¿te imaginas? Ahí comiendo y con las otras dos manos uno escribiendo, jugando a Atari. A bestia, a bestia. Miren el detalle aquí. ¿No? Genial. Ardipitecos. Pero si seguimos con esta historia hacia atrás, tal vez hace unos 1.2 billones, millones de generaciones atrás, nos vamos a encontrar que estos eran nuestros abuelos. Y eran unos abuelos que vivían acosados por unos lagartos gigantes. Estamos hablando de la época de los dinosaurios, ¿cierto? Donde los mamíferos no eran tantos, no había una diversidad tan alta, tenían que estar escondidos en lugares donde no fueran alcanzados por estos lagartos. La cosa ahora se invirtió, ¿cierto? Ahora son los pobres lagartos o sus descendientes los que nos los comemos todos los días. El pollo, ¿cierto? El pavo. Pero si seguimos hacia atrás en esta historia, vamos a poder encontrar que unos 3.400, entre 3.400 y 3.800 millones de años, estos eran nuestros abuelos. Por lo menos estos son los fósiles de nuestros abuelos. Unas rocas. ¿Alguien alguna vez le ha dado sarro? ¿A qué? Sarro. En los dientes. A todos. Por eso es que vamos al dentista, ¿cierto? Resulta que en nuestras bocas vive toda una comunidad de microorganismos y ellos se están alimentando de los residuos que nosotros, por más que nos laemos los dientes, dejamos, porque eso es imposible limpiarlo del todo. Ellos en su alimentación van dejando fijados en los dientes unos minerales. Capa sobre capa sobre capa sobre capa. Ese es el sarro. O es un proceso que las bacterias inventaron hace 3.400 millones de años. Capas sobre capas sobre capas sobre capas y lo que hoy en día llamamos estromatolitos. En Argentina acabaron de encontrar estromatolitos vivos. Eso es una cosa maravillosa. Bueno, hay en Argentina, hay en Yellowstone, hay en Australia, ¿cierto? Pero estromatolitos vivos junto a fósiles de estromatolitos. Entonces pueden estudiar a los abuelos de los abuelos de los abuelos de los abuelos. Abuelos de los abuelos, ¿cierto? De todos estos estromatolitos actuales, hoy en día empezaron a encontrar esas relaciones que hay entre ellos, nuestros abuelos. Ahí están los australianos. Miren, desde acá hasta acá. Si la vida en la Tierra se originó en este punto... Perdón. Si el Sol y sus planetas nacieron en este punto, por aquí apareció la vida. Y pasó todo este tiempo hasta por acá para que aparecieran por fin los primeros organismos multicelulares. Es decir, todo ese tiempo, desde la flechita roja, toda la vida en la Tierra fueron unicelulares. Bacterias, hongos, no sé. En todo caso, arqueobacterias, seres de una sola célula viviendo en comunidad, como los estromatolitos, como unidades, no eran tejidos. Por aquí ya empezamos a aparecer las cosas más complejas, pero de eso se trata la charla el jueves. Entonces, no les voy a hacer spoiler para que vean. ¿Cómo? ¿Cómo? Por eso era la que me dijeron a sofrarte. Bueno. Entonces, ¿la vida extraterrestre qué? Entonces, ¿cómo serán los extraterrestres? O sea, yo estoy convencido de que esto está lleno, lleno de vida. No tengo pruebas. No creo en los ovnis. Mejor dicho, que un ovni venga al planeta Tierra, ¿cierto? Venga, se le esconda a los mejores satélites espías, los satélites militares, los satélites de comunicaciones, se meta en una granja, ¿cierto? Ahí está eso. ¿Tú quieres creer? No, yo también creo creer. Pero que estos manes vengan hasta aquí a robarse una vaca. O a embarazar a una señora. Pero todos no tienen ninguna lógica. Si vienen aquí, inmediatamente hacen bulla. O, como lo ha dicho la astro-bioética, tal vez haya un principio de no interferencia con nosotros, las formas de vida de otros planetas en desarrollo tecnológico. Entonces, ¿cómo son? ¿Cómo serán? ¿Cómo serán? Esa es la gran pregunta de la astrobiología. ¿Cómo los hallamos? Tenemos pistas. El agua líquida, ¿cierto? Los chums. ¿Qué otras pistas podemos encontrar para poder retratarlos? Bueno, la materia se auto-organiza de forma exoplaneta. Sabemos hoy en día que hay unos 2.000 exoplanetas confirmados orbitando otras estrellas. ¿Qué más sabemos sobre los exoplanetas? Por estadísticas, que todas las estrellas, casi todas las estrellas, pueden tener dos planetas, por estadísticas. ¿Cierto? Hay planetas que no tendrán, estrellas que no tendrán planetas porque se los tragaron en su formación, o porque los cogieron y los expulsaron, iban viajando errantes por el espacio, o porque simplemente se formaron en una zona de la galaxia, de su galaxia, sea cual sea la galaxia, ¿cierto? Donde los procesos energéticos barrieron con cualquier polvito de silicatos que pudiera formar planetas. ¿Cierto? En fin. Pero, sabemos por ejemplo que aquí en el sistema solar tenemos por lo menos... ¿Cuántos tipos de planetas? Tres. Tres tipos de planetas. ¿Cierto? Los planetas rocosos, como nosotros, Mercurio, Marte, la Tierra, Venus. Los planetas gigantes gaseosos, como Júpiter y Saturno, ¿cierto? Los planetas gigantes helados, y las otras roquitas chiquitas que alcanzan a tener una forma redonda que les llamamos planetas enanos, como Plutón. ¿Sí? Bueno, planetas en verdad, tres tipos de nuestro sistema solar. Pero existen muchos otros tipos de exoplanetas. Existen, por ejemplo, super tierras. Tierras mucho más grandes. Existen mundos acuáticos dentro de esas super tierras, o entre las tierras. Mundos acuáticos. Existen planetas mucho más grandes que Júpiter o mucho más masivos que quisieron ser estrellas pero no lo lograron. Muy calientes. Que son las que llamamos enanas marrón. Enanas marrón. ¿Cierto? Muy calientes, muy calientes, pero no alcanzaron a ser estrellas. Entonces no se sabe si clasificarlas como planetas o como estrellas. Enanas marrón. Hay una diversidad gigantesca. Existen otros planetas que cuando se formaron por gravedad de su estrella empezaron a caer, a caer, a caer y quedaron en órbitas más interiores muy cerca a la estrella. Entonces son super Júpiter o Júpiter super calientes. Además, otros que por esa calentura tan tenaz, por esa temperatura tan alta, se inflaron. Entonces son muy poco densos. Si nosotros pudiéramos poner a Saturno en una coca con agua, flotaría, porque su densidad es mucho más bajita que uno. Estos planetas sí que flotarían. Mucho más. Serían mucho menos densos que el mismo Saturno. Ufi Planets. Pero no solamente se forman planetas. Se forman lunas. Nosotros tenemos 182 lunas. No sé. Alrededor de 180 lunas. Y cada luna tiene unas particularidades espectaculares. Al principio les hablaba de Riddick, las crónicas de Riddick, y cómo él estaba en una prisión, en una luna muy parecida a Io. Io es... Ustedes han oído hablar de las supererupciones volcánicas, como Yellowstone, por ejemplo, el volcán más grande del planeta Tierra. Donde Yellowstone explote, se borra gran parte de Estados Unidos. Es peligrosísimo. Pues en Io, super explosiones como las que podrían suceder, o las que han sucedido en Yellowstone, acontecen, suceden cada ocho minutos. Supererupciones en Io. Ahí tienen mucha energía interior debido a la cercanía con su planeta gigante. Además, los planetas también sufren procesos de transformación durante toda su historia. La Tierra, por ejemplo, ha pasado por este proceso varias veces. El efecto de bola de nieve. Nosotros nos hemos convertido... Los casquetes polares... Se han crecido, se han crecido, se han crecido, se han crecido, y han cubierto toda la Tierra. Hemos tenido eventos en los que toda la Tierra ha sido un casquete polar. Como Europa, o como Encélagos. Eso nos ha ayudado a nosotros, los animales humanos, a evolucionar. Esas presiones de selección han hecho que nosotros estemos aquí, ahora, como una especie que somos. Esa es otra historia. ¿Qué planeta es este? ¿Lo reconocen? Marte. ¿Cierto? ¿Qué es esto que ven acá? El Monte Olimpo. El volcán más grande, ya no está activo, del Sistema Solar. Casi 20, 28 kilómetros de esto. ¿Y este planeta qué es? Marte. Se cree que Marte, no era verde, pero se cree que... Se sabe, perdón. Se sabe que Marte, en un pasado, tuvo enormes superficies cubiertas de agua. Cubiertas de agua. Enormes cantidades de agua. ¿Qué le pasó a Marte? Perdió su campo magnético. Eso le pasó a Marte. Al perder su campo magnético queda desnudo, bueno, todavía no. Queda desprotegido contra las erupciones del viento solar. Erupciones porque son materia. El Sol está eructando pedazos de materia que cuando choca contra la atmósfera de Marte, ahí sí, lo empelotó. Se le llevó la atmósfera. Y al llevársele la atmósfera, el agua, que estaba bajo esta presión, en estado líquido, se evapora. Y el viento solar se la lleva. Entonces Marte perdió su agua. Sabemos que hubo agua en Marte. Sabemos que hay un poquito de agua todavía, líquida en el subsuelo marciano, por la formación de minerales que tiene en su superficie. Esto nos podría pasar a nosotros. Bueno, no sé qué dirán los geofísicos del interior de nuestro planeta hasta cuándo el núcleo va a seguir generando ese campo magnético que nos proteja del viento solar. Pero lo que les decía al principio, hay lunas en el sistema solar que tienen más agua que nuestro propio planeta, que la Tierra. Es decir, hay unas probabilidades altísimas de que encontremos vida, otra vez, necesitamos agua líquida para encontrar vida, de que encontremos vida en lunas, tal vez no en planetas. En el sistema solar hay 180 y tantas lunas, creo. Ya me olvidó. Hay un montón de lunas, muchas de ellas tienen agua líquida. Bueno, que pasará en otros sistemas estelares, con sus planetas y con sus lunas. ¿Se acuerdan de la película Avatar? La luna Pandora, que estaba orbitando a Polifemos, ¿cierto? Polifemos es un gigante gaseoso como lo es Júpiter. Y la luna era rica en agua. Y esa posibilidad de tener agua líquida le brindaba a la luna, la posibilidad de sostener la vida. La materia se autoorganiza y emerge. Donde hay agua, insisto, vida. ¿Cómo más podríamos nosotros buscar vida? Entendiendo que los organismos vivos somos sistemas termodinámicos abiertos. Hay un intercambio ahí de materia y energía permanente. Y ese intercambio de materia y energía nos permite buscar esas huellas. O sea, nosotros, la vida, estamos transformando constantemente la materia de nuestro planeta. Por ejemplo, el gas, metano, ¿cierto? Que expulsamos permanentemente nosotros los animales a la atmósfera es muy reactivo con el oxígeno. Eso se considera como una huella para buscar vida aquí en la Tierra. ¿Por qué? Porque si los extraterrestres que podrían estar por allá en otra estrella con unos supertelescopios analizando la atmósfera de nuestro planeta encuentran que hay oxígeno y gas metano juntos van a decir, ¡uy no! Ahí no hay procesos geológicos que generen solitos grandes cantidades de metano y grandes cantidades de oxígeno. Porque es que ellos reaccionan. Entonces, no deberían estar en la atmósfera. Tiene que haber algo que lo esté produciendo permanentemente. No conocemos procesos geológicos que lo generen permanentemente al oxígeno y al metano juntos. Entonces, ahí hay vida. Debe haber vida. Y lo más probable es que haya vida fotosintética porque con unas grandes cantidades de oxígeno... Entonces, ¿cómo son...? Qué pena, listado, muchachos. Pero les voy a contar un poquito de esto así a grandes rasgos. ¿Cómo pueden ser los organismos vivos? Desde mi punto de vista. Yo creo que la galaxia está plagada, plagada de unas sustancias mohosas, unas lunas llenas de moho, que donde nos paremos no solamente nos quedamos pegados, sino que nos comen. Nosotros somos materia orgánica, que podemos alimentar esa sustancia mohosa. Lunas llenas de moho, o lunas, o tal vez planetas, con unos océanos gigantescos, haciendo fotosíntesis. Bueno, ¿por qué no? Un montón de bosques haciendo fotosíntesis en sus lunas, con la energía de sus estrellas. Estoy pensando, por ejemplo, en las estrellas más longevas, que son las enanas rojas. Las enanas rojas no producen demasiada luz visible en comparación con la luz, o bueno, no es su longitud de onda principal en comparación con el sol. Me corrieron ustedes. En todo caso, la energía de la que se puede aprovechar la vida de un planeta alrededor de una enana roja, sería más bien el infrarrojo. Entonces, los astrobiólogos, ¿qué dicen? Uy, si hay vida fotosintética, lo más probable es que todo eso sea una vida totalmente negra. Bosques, árboles totalmente negros. ¿Para qué van a desarrollar pigmentos de otros colores? El negro les permite capturar mejor ese tipo de energía. Aquí hay un montón de organismos, que son organismos extremos, organismos que viven en grandes cantidades, bajo grandes cantidades de sal, o que se pueden alimentar de metales, o que no dependen de la luz del sol para sobrevivir. Que pueden sobrevivir abajo, en el fondo de los océanos, donde hay dorsales oceánicas, que están de alguna manera expulsando gases ricos en nutrientes, y entonces de aquí obtener todos sus nutrientes, toda su energía para sostener ecosistemas. Allá, en el fondo, sin nunca haber visto la luz del sol. Entonces, vamos, por ejemplo, hace poquito, desde el 2004, hay un submarino que está haciendo este tipo de búsquedas en el fondo de los océanos y ha encontrado comunidades de organismos, incluso multicelulares, ¿cierto? Unos gusanitos que son capaces de salir y capturar otros organismos más pequeños, cangrejos que se alimentan de esos gusanitos, y finalmente toda esa biota sostenida por una microbiota, por un montón de bacterias que se alimentan de esas fumarolas, de esos nutrientes que salen por las dorsales oceánicas. Entonces, este tipo de organismos, por ejemplo, los hipertermófilos, al fondo no se ve muy bien, pero hay una imagen de Yellowstone, que es como el volcán del que les hablaba ahora, donde hay una suerte de lagos súper ácidos o súper salados y además muy calientes, y allí en el borde de esos lagos se encuentra una sustancia rara, roja o naranjada o amarilla, que cuando los microbiólogos la analizaron por primera vez se asustaron. Eran bacterias, eran microorganismos que eran capaces de resistir esas condiciones, no tenían cómo, es que la vida hasta el momento sabíamos que podía existir dentro del grado de temperatura del agua, de 0 a 100 grados. Salirse de eso, ¿cierto? O salirse de unas condiciones de acidez tan altas como las que se pueden encontrar allí, era totalmente impensable. Bueno, pues ya sabemos que la vida puede resistir unas condiciones increíbles. Por ejemplo, saque usted uno de esos peces del abismo y se le deshace bajo estas condiciones, porque estas condiciones no tienen la suficiente presión para que esos peces que viven allá, bajo unas altísimas presiones, puedan sobrevivir. Aquí hay otros, pero este es mi favorito, los tardígrados. Estos son los famosos ositos de agua. Estos son ya organismos multicelulares. Y no cualquier organismo multicelular. Sabemos que son de la Tierra, no son extraterrestres, porque sabemos que tienen células animales, ¿cierto? Con las características de las células de cualquier animal, bueno, pero con el ADN, con genes muy parecidos a los que tenemos todos los demás animales, pero tienen unas capacidades increíbles. Por ejemplo, pueden vivir bajo condiciones... Pueden vivir, no. Pueden entrar en estados de latencia bajo condiciones de sequedad absoluta durante cientos de años. Uno coger un tardígrado que está de pronto en una roca y poder hacerle una medición de la edad a esa roca y saber que esa roca tiene 200, 300 años, sacarse el tardígrado de allí, ponerlo en agua, bajo nutrientes y que reviva. ¿Eso qué nos dice? ¿Qué le volvió el alma? No. Nosotros somos una maquinaria, ¿cierto? Somos una maquinaria, una maquinaria que podemos... Un marcado se lo comería. Podría ser. Estos tal vez sean nuestros primeros extraterrestres o nuestros primeros astronautas interplanetarios. Interplanetarios no, interestelares. Tal vez podamos mandarnos a otras estrellas a contaminar con vida esos otros planetas para que allá pulule. ¿Cómo se dice? Pulule. Bueno, para que allá pulule, eso. Pulule. También. Todo lo anterior. La vida. Y entonces colonicen estos ambientes extraterrestres. Claro que la astrobiología no nos va a dejar. Ya hay... Ustedes enteraron hace poquito que descubrieron esas almuelas, esas corrientes de agua en Marte. Ya hay una discusión si debemos mandar el Curiosity o no analizar esa agua. Porque se sabe que hay unas probabilidades altísimas de que el Curiosity esté contaminado con bacterias de la Tierra. Entonces si llevamos el Curiosity a analizar esas muestras de agua, vamos a inocular, vamos a contaminar esa agua marciana. Y entonces si hay vida marciana, lo más probable es que nosotros los extraterrestres dañemos esa vida marciana. ¿Cierto? Entonces ahí hay unas discusiones éticas interesantes. Hay científicos que están pensando en estas posibilidades. O sea, mandemos a estos manes que va. La vida tiene que continuar. Hagamos panespermia. Mandemos a estos manes a otras partes. Ah, que encontramos un planeta con agua a diez años luz. Mandémoslas para allá. A ver, de pronto la vida continúa ya cuando la vida aquí en la Tierra se muere. Finalmente, entonces, quiero decirles que el estudio de la astrobiología es el estudio del origen de la vida aquí en la Tierra, la evolución de la vida aquí en la Tierra, el final de la vida aquí en la Tierra, cuáles son las posibilidades de que la vida se acabe y cómo se va a acabar. Y, por ejemplo, cómo la vida puede colonizar otros ambientes, puede emerger en otras partes del universo, aquí mismo en la Tierra, y bueno, tal vez encontrar civilizaciones extraterrestres mucho más avanzadas que las de nosotros. Los físicos las están buscando. Hay unos proyectos grandísimos como el de Alhesivo, como, bueno, las radio antenas. Ahorita van a mandar un telescopio que es capaz de observar en el intrarrojo con también las probabilidades de observar si hay tecnología rodeando en el espacio, orbitando en el espacio otros planetas y eso significaría que hay civilizaciones. Así que, muchas gracias. 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 ¿Para una pregunta? Sí. Si tiene alguna pregunta, comentario. Maestro. Te preguntan por el chat. Sí. Dice, el concepto de vida implica estar hecho de cosas vivas, de ser así, las células están vivas, lo que conforman las células es vida. Bueno, el concepto de vida es un concepto supremamente difícil. Ese es el mayor problema que tiene la biología y la astrobiología, definir qué es vida y qué no, ¿cierto? La vida, desde mi punto de vista, es un estado de la materia con una altísima complejidad, que es capaz de reproducirse, que es capaz de pasar información para formar el mismo tipo de estructuras, pero que finalmente no, es un concepto filosófico que no hay, en realidad no hay una diferencia entre las cosas vivas y no vivas. El límite es muy difícil, muy difuso, muy difuso. Por eso, tratar de encontrar vida en otras partes va a ser tan difícil, porque primero tendríamos que definir aquí bien hasta dónde llega la vida. Y es un problema enorme, me corcho. Las algas, claro. Las algas, claro. Me oye, ¿qué es? Esa es otra pregunta muy difícil, muy difícil porque cuando encontramos lo que estamos tratando de encontrar son el mínimo común denominador en cuanto a los elementos químicos, de la vida, ¿cierto? ¿Podemos hablar de lo que nosotros conocemos? Sí, aquí en la Tierra, de la vida que conocemos aquí en la Tierra para tratar de extrapolarlo a otros lugares. Hay una científica de NASA, bueno, primero con lo de las algas. Las algas finalmente su química es basada en el carbón. Con toda seguridad la química de esas algas que dices no es una química basada en el silicio. Ellas forman estructuras de silicio en su interior y dejan unos fósiles de silicio, ¿cierto? Dejan una estructura de silicio. Pero finalmente como nosotros, nosotros formamos una estructura de calcio en nuestro interior y cuando dejamos esta vuelta, dejamos esa estructura de calcio. ¿Cierto? Dejamos, es que no estoy hablando en un sentido teleológico. Esta científica de NASA, Felisa Wolf, estaba estudiando la posibilidad, hay un elemento muy importante dentro de la vida que es el fósforo, ¿cierto? Nosotros todos dependemos del fósforo porque con el fósforo construimos el ADN, los grupos fosfatos del ADN. Resulta que Felisa Wolf encontró unos lagos, el lago Mono en California, donde estaba estudiando extremófilos, ella es astrobióloga, estaba estudiando extremófilos y se dio cuenta que las cantidades de fósforo cayeron del todo. Que habían enormes cantidades de arsénico. El arsénico nos envenena de una, a cualquier forma de vida. Pero allí estaban populando, estaba otra vez la palabra, estaban pululando. Bueno, grandes poblaciones. Estaban apareciendo grandes poblaciones de bacterias capaces de introducir arsénico dentro de los grupos fosfato y ella estaba proponiendo que tal vez estaba formando ADN con arsénico, ¿cierto? Con grupos fosfatos. Está muy rebatida la teoría. Hay un montón de científicos que dicen que no, hay otro montón de científicos que dicen que sí, pero está muy rebatida porque, de hecho, esas bacterias sí estaban construyendo cadenas de ADN con grupos arsenatos en vez de grupos fosfatos. En ausencia de grupos fosfatos. ¿Eso qué le voy a decir? Que el fósforo se pudiera reemplazar dentro de las estructuras básicas de la vida. Sin embargo, el ADN construido con arsenatos era totalmente inestable. Ellas sí lo intentaban, pero se murieron. Entonces, hay que mirar, hay que seguir investigando a ver qué puede suceder. ¿Alguna otra pregunta por ahí? Hablando un poquito de la última noticia del agua en Marte, pues, que es como tan... El agua en Marte... ...tá difundida. Sí, eso, pues, NASA tiene unos presupuestos, depende de los presupuestos del gobierno, y ellos van soltando capsulitas de vez en cuando, ¿cierto? De cosas que ya sabían. Ellos cuando mandaron el Curiosity al Crater Gate, ellos ya sabían que ahí iban a encontrar agua líquida. Eso ya lo sabían, con toda seguridad. Hace, en el 2004, lo que encontraron en Marte no fue agua líquida. Encontraron unas... Como cuando llueve y escapa. Estamos en un terreno seco, llovió, y al otro día escampó, íbamos a mirar, y lo que encontramos es por dónde corrió el agua, y en la Tierra medio rajada, ¿cierto? Unas escorrentías. Lo que encontraron en Marte son unas escorrentías en ciertas partes del Crater Gate. Y eso lo encontraron con el orbitador marciano, que es capaz de mirar muy de cerca esas formaciones geológicas. Eso también lo habían encontrado en el 2004, en otra parte de Marte, que fue un boom, ¿cierto? Uy, agua líquida, agua líquida, pero fueron a mirar. Bueno, no, es imposible. Cuando el agua líquida sale a la superficie de Marte, lo que hace es que inmediatamente, ¡pum!, se evapora, porque no hay una presión suficiente para que la mantenga en estado líquida. Entonces, es noticia vieja. Pues es noticia nueva, pero es noticia vieja. Ya se sabía que había agua líquida en Marte. La pregunta es, hay vida. El Curiosity es un geólogo. El Curiosity no tiene la capacidad de saber si ahí hay vida. Es más, el Curiosity tiene un instrumento súper poderoso para analizar muestras gaseosas de lo que encuentre por ahí. Es un láser. Entonces, evapora y analiza de que están hechos los compuestos. Pero imagínate que haya vida ahí. Sí, había vida, ¿cierto? Se evaporó ahí. Ahí había vida. Cerramos ahí, ¿cuál es? ¿Por qué, por ejemplo, la noticia que salió es que era agua tan larga? Ok. Entonces, con allí, en el diccionario, vamos a ver, ¿quién estaba? ¿Esto es de papel arroyo? ¿O que era 100 grados? ¿Hay mucha sal? Por las temperaturas de Marte. En Estados Unidos y en los países estacionales, por ejemplo, para destapar las carreteras, lo que hacen es que le echan grandes cantidades de sal, ¿cierto? La sal, finalmente, hay muchos tipos de sales, ¿cierto? Y las sales tienen la característica de que cuando son disueltas en agua, inmediatamente, ¡buf! Una se disuelve y si vos vendés un vasito con agua salada al congelador de tu nevera, se va a congelar menos lento que lo haría un vasito con agua pura. En Marte, las temperaturas son tan bajitas, tan heladas, que la única forma es que haya una escorrentía de agua allí, ¿cierto? Porque no se consideran, si fuéramos a considerar otros líquidos, no sabríamos de qué líquidos hablar en el mar, tendría que ser agua. ¿Por qué? Por los minerales que hay, otra vez, los minerales que se formaron, que hay en el mar en estos momentos, se formaron solamente bajo presencia de agua, se sabe esto. Entonces, para que haya habido agua corriendo por esa superficie marciana, tendría que ser salada, hipersalada, supersalada. Entonces, también hay unos residuos allí de minerales que te dicen, no, definitivamente. Había agua, se evaporó y el ácido salada. Terminamos aquí, ya sí, con la última. Mallory Agudero se pregunta, ¿algún día podemos colonizar Marte? ¿Hasta qué punto vamos a permitir que la astrobioética nos cohiba de pasar a otros mundos? Ah, claro. Mallory hace parte del grupo de astrobiología y es estudiante de astronomía. Sí. No sé. Pues, ¿qué diría yo? Hay muchas dificultades para colonizar Marte. Una es que los astronautas que lleguen a Marte, lleguen aliviados, o por lo menos vivos, ¿cierto? Ustedes han visto que cuando un astronauta pasa seis meses en órbita alrededor de la Tierra y después vuelve a ingresar a la Tierra y lo recogen en estas cápsulas sobre el mar, etc. Los sacan, los sacan, pues ya cuando llega a superficie sólida, los sacan en sillos de ruedas. Los músculos se desgastaron bajo condiciones de ingravidez. Los huesos perdieron cálcio, les dio osteoporosis, ¿cierto? Hay funciones motores que ya no son tan... Y hay un equipo de gente, un equipo de médicos impresionantes, los de NASA, o los de las agencias espaciales, que no son cualquier médico, ¿cierto? Tienen toda la plata del mundo para hacer de todo. ¿Quién va a recibir un astronauta en Marte? Grave. ¿Qué silla de ruedas? Grave. Pues es una silla de ruedas robóticas, pero ¿quién va a atender un astronauta en Marte? Entonces, bueno, es difícil. Creo que la solución es hacer unas especies de cyborgs, o más bien mandar robots a que colonicen Marte, a que colonicen las lunas, etc. Pero nosotros como especie, nada, tenemos que mutar, tenemos que convertirnos en otras especies antes, unas especies totalmente adaptadas al espacio, que sobrevivan condiciones de viajes interplanetarios e interestelares. Y son especies que no van a poder aterrizar en planetas como la Tierra porque ya están adaptados al espacio. Entonces, no creo. Para cerrar entonces, como siempre, invitarlos a este jueves con Homo Nolobus. Homo Nolobus. Homo Nolobus. Homo Nolobus. Homo Nolobus. Laboratorio de Monólogos Científicos del Parque Explora. Eso es lo que tenemos el jueves. Muchas gracias a todos. Si a alguien no les llegó el tarjeto, están por ahí las carcas también. Y disfruten que hoy tenemos noche de salsa. Un aplauso para todos.